¡Eso es lo que ya ves, que yo te conocí! Recuerda que la sangre, pero no me cuento el amor de ti Pero sí te diré, que yo te mando a ver De estos culitos ojos, de los 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 ojos Recuerda que la sangre, pero no me cuento el amor de ti Pero sí te dímelo, de los ojos, 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 de los ojos Porque no tengo fortuna, dejas en vos a tu pecho, alma, ahora no vivir en nada más Alma para conmigarte, corazón para que el que, para que el que, mi vida para vivirla junto a ti Pero vamos a hacer una canción, vamos a cantarlo esto, vamos a cantarlo porque con más corazón de vida Nosotros tenés una reunión que hable para la invitación del Consejo de la Especialidad y de mi gran amigo, gran Roberto Levan Vidal Amigos, de Yari, de Yari, de Yari, de Yari, de Yari ¡El Perú! ¡Oye esta canción que tiene paz! ¡Alma corazón! ¡Escucha! 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 Hoy está canción, vamos a cantar por la cruza, va a cantar por el golón, northern Si Dinge para conmigarte, siempre tiene paz y bien la handza, ¡Escucha! ¡Er常, en vosotros iscucha! ¡Escucha! ¡Cuid y buenas, cuid para nosotros! ¡Puesла damabe! ¡F asturias, escuchucha! ¡F Because correspondence! ¡El Perú! ¡Ergen! ¡Ajugh! ¡Escucha! ¡F martin! ¡Qué hermoso es cuando el pueblo participa! ¡Legas gracias a los italianos! ¡Con mucho cariño a ustedes! ¡Gracias! 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 Otro fundante, el mismo, señoras y señores, al internista de los embajadores criollos, el PIS. La mejor es la mejor que se ha hecho el camino, mi más sucedió el momento, de siempre por aquí. ¡Ale, tos! Y volar, este padre me ha puesto, porque el alma lleva, que el alma va a matar. Y volar, este padre me apuesto, con un gran maldita, el de la morcán, que la calumniar. Terminamos entonces. Y volar, este padre me apuesto, con un gran maldita, el de la morcán, que la calumniar, 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 que la calumniar. Y volar, este padre me apuesto, con un gran maldita, el de la morcán, que la calumniar, que la calumniar, que la calumniar, que la calumniar. la gente no me cae, y me pregunto que no tengo miedo, yo me lo pienso de orar, me das la vida, y me disculpo así no te vayas, te pido a la estación, he pasado por la estación, he pasado por la vida, y me disculpo así no te vayas, te pido a la estación, he pasado por la estación, he pasado por la vida, y me disculpo así no te vayas, te pido a la estación, he pasado por la ¡Más de malo, maestro rey menor, ponga porque lo que el pueblo tiene es que darle a la indigente! Y lo que el pueblo tiene no se denuncia. ¡Más de malo, maestro rey menor, ponga porque lo que el pueblo tiene es que darle a la indigente. ¡Más de malo, maestro rey menor, ponga porque lo que el pueblo tiene es que darle a la indigente. ¡Más de malo, maestro rey menor, ponga porque lo que el pueblo tiene es que darle a la indigente. ¡Más de malo, maestro rey menor, ponga porque lo que el pueblo tiene es que darle a la indigente. ¡Más de malo, maestro rey menor, ponga porque lo que el pueblo tiene es que darle a la indigente. ¡Más de malo, maestro rey menor, ponga porque lo que el pueblo tiene es que darle a la indigente. ¡Más de malo, maestro rey menor, ponga porque lo que el pueblo tiene es que darle a la indigente.